Quiero que den un fuerte aplauso a otros los invitados que no se puede quedar que está por ahí amovado y quiere hacer la canción conmigo. Dale pa' acá amovado. Desde Jamaica. Wanna fuck me? Bless up. Lanza. F*** what? Uh-huh. Nada. Wanna? Wanna fuck me? What's up? He said fuck. F***. F***. I said no hay be model en la Yeezy. Tengo que decir la vez a take it easy. Siempre quiero darte pero hay días que estoy busy. Conmigo se jubbió desde que lo probó. Llámala conmigo. Quiero que se metió en bohemia. Que estaba aquí que yo la pongo bien on it. She wanna fuck me. F***. All she wanna do is please me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!